Voy a decir, voy a citar textual lo que me acaba de mandar alguien. A los jugadores lo van a cagar de vuelta. Decís que se... Claro. Es lo que estuvimos hablando durante todo el programa. Claro, pero... Tardo o temprano se va a renovar el fútbol. Está bien, hay actividad, pero después pasa uno, dos, tres, cuatro meses y se vuelve a parar de nuevo. Me gusta que en Dale que va esté varias personas del ambiente del fútbol prendidos. Saludos para algún dirigente de la Mutual también, que está por conveniencia en la dirigencia de la Mutual. Y Dale con la opereta, Cafu. Pero me gusta, me gusta que estén.